Los síntomas del hígado graso son totalmente inespecíficos. Como muchas enfermedades del hígado, las enfermedades son silentes en la mayoría de los casos, es decir, no dan síntomas. El tener en mente una persona con hígado graso, mediante el análisis médico, es una persona que tenga riesgos para el mismo, ya que si llega a haber síntomas, fatiga si acaso, cansancio, pero no hay una sintomatología característica. El hígado graso actualmente es la primera condición de pruebas de funcionamiento hepático alteradas, es decir, un paciente que tiene enzimas hepáticas alteradas, que son las transaminases, o bien que tiene elevación de la gama glutamil transpeptidasa, es un sujeto que debe ser abordado para buscar que tenga hígado graso, ya que es la primera condición, repito, condicionante de este cáncer. Otros pacientes que deben ser testados para buscar hígado graso son pacientes que tengan componente metabólico. Componente metabólico me refiero a personas con sobrepeso, con alteraciones en la glucosa, con alteraciones en la presión arterial, o bien con alteraciones en el perfil de colesterol, periglicérido o lipoproteinas de alta densidad. Asimismo, tenemos que tener en mente otras condiciones que también generan hígado graso, como puede ser ácido úrico, como puede ser alteraciones en la tiroides, principalmente hipotiroidismo, y como pueden ser inclusive los ovarios poliquísticos o la resistencia a la insulina. Con todo lo que estoy mencionando, debemos por lo tanto captar que mucho de la población en México va a tener hígado graso, porque tenemos altos porcentajes de sobrepeso, de diabetes, de hipertensión, de entrada. ¡Gracias!